Llega Trotsky a México. Trotsky llega como un demonio doble. Por un lado es el ejecutor del zar para la derecha y por otro lado es el imperio del mal, el hombre que ha traicionado a la gran revolución para vendérsela a los norteamericanos. Trotsky, recién llegado a México, vive en la casa que era de Diego Rivera y de Frida Kahlo. Trotsky, recién llegado a México. La presencia de Rivera al lado de Trotsky es lo que nacionaliza casi de inmediato a Trotsky. Aunque no se sepa muy bien quién es, el que Rivera esté a su lado lo convierte en un fenómeno. Yo creo que ellos eran particularmente veletas y Diego Rivera hacía muchísimos chistes acerca de su actuación en el Partido Comunista, muchas bromas. Decía, compañeros, antes de que me expulsen, me expulso yo por indigno, por veleta, por traidor, que sacaba la pistola y la ponía encima de la mesa. Él hacía publicidad, hacía publicidad y promoción personal y histrionismo. Y finalmente, filosóficamente, digamos, para no decir psicológicamente, no encuentro que sea una actitud tan simple. Finalmente, que un esteta, que un pintor, que un poeta, que un actor diga, amiga, la historia es una mamada, es una porrada, es un fandango. Diego Rivera ya en ese momento es la revolución mexicana hecha pintura. Es el gran artista, el gran demonizado, el hombre que ha provocado a la burguesía y el hombre a quien los estalinistas odian furiosamente. El cabrón de Diego Rivera, que en aquel momento era trotskista, y unos años después quiere volver a entrar al Partido Comunista y declara en toda la prensa que él acogió a Trotsky para que fuera más fácil liquidarlo, hombre, por favor. Todos los días, por debajo de su puerta, en la recámara de Frida, le ponía un papelito diciéndole yo te amo en todos los idiomas. JETEM, ISLIBIDI, en todos los idiomas yo te amo. Los amoridos de Frida son incontables. También se dice que fue amante de la mejor cantante ranchero que hemos tenido, que es Lucha Reyes. Entonces, ubicar a Frida por sus amantes en ese momento no era concebible precisamente por la pudibundez del medio. Ya con que Frida fuera esposa de Rivera, ese hecho la protegía de toda la murmuración respecto a sus amoríos, o en su lesbianismo, o lo que fuera. Frida ha declarado en su autobiografía que pasaba de un hombre al otro en una forma loca. Natalia found out about it and she sent him an ultimatum at one point. She said, either you give up this thing or I'll break with you. Alquila primero esta casa, después la compra y le introduce, ya sabiéndose perseguido, medidas de defensa. Eleva las bardas, tapia la puerta original y abre otra, mucho más segura. Levanta tres torretas de vigilancia, donde había hombres armados y edifica la que hoy se llama Casa de los Guardias, donde vivían los secretarios y los visitantes de esta casa. Trotsky, aislado de casi todos, rodeado por unos cuantos fieles, no quiere vivir una existencia paranoica. Se siente perseguido. Sabe que su isla de seguridad puede ser asaltada desde todas las orillas. Su exilio no era suficiente. Stalin quería su desaparición, borrarlo de la historia, aplastar su recuerdo. Yo me preguntaba en qué medida que Mercader sabía quién era Trotsky y qué era el trotskismo. Yo no sé. Yo no creo que él conocía nada, realmente. Yo creo que, bueno, él tenía una misión, él lo ha muy bien cumplido, gracias. Pero él era elevado por, él era educado por, pero yo no creo que él conocía realmente las diferencias, la revolución permanente, etc., etc., etc. Yo me fouté, yo me fouté. Él era una misión. Cuando salió el último día, bueno, él me había dicho au reloj, pero me hubiera aburrido, y él tomó Daniel en sus brazos, y yo me recordaría siempre que él le dijo, mi viejo, si tú sabías lo que voy a hacer. Él no le dijo otra cosa. Él le dijo, mi viejo, si tú sabías lo que voy a hacer. La farsa del amor debe seguir en Nueva York. Jack Mornard se reúne con Silvia en su ciudad. Ahora ha cambiado su pasaporte. Se llama Frank Jackson y es un ingeniero canadiense. Explica este cambio por su deseo de estar junto a ella. Con su pasaporte belga, le hubiera militarizado. La Segunda Guerra Mundial está a punto de empezar. Silvia no se cuestiona demasiadas cosas. El amor hace que lo inverosímil parezca posible. Trotsky dijo, él dijo, más tarde o más, me van a matar. Yo, y un individuo, ¿cómo puedo conceder los esfuerzos de un todo el Estado? Nosotros nos encargamos de la vigilancia en las noches. Vimos los guardias, estuvimos ahí varias noches, varias semanas. Eran miembros de la Liga Comunista, internacionalista, maestros, banaderos, obreros de la construcción, básicamente, que son los primeros que forman sus guardias. Nosotros estuvimos ahí hasta que fuimos sustituidos por una guardia de compañeros norteamericanos, dado que se consideraba peligroso que militantes de la Cuarta Internacional estuviésemos en esa actividad y en contacto personal con León Trotsky. Un poco antes del primer atentado, se intensifica la campaña de calumnias. El mismo Trotsky que nunca los separó de ese alto sentido del humor que tenía, decía, pues estos periodistas están a punto de cambiar la pluma por la ametralladora, decía. Y así fue a los pocos meses, ¿verdad? Llegó el ataque de Siqueiros a las cuatro de la mañana. El día 24 de mayo de 1940, Siqueiros al frente de 18 o 20 personas, algunas de ellas vestidas de policía. Entró tranquilamente a las cuatro de la madrugada en una noche muy tupida cuando todo el mundo de la casa